¡Hola familia! Bienvenidos a Cripp Crafts. Hoy os traemos otra propuesta de nuestro especial de Navidad. Vamos a enseñaros diferentes ideas para decorar nuestras galletas de Navidad. ¡Empezamos! Necesitaremos galletas, glasa real de diferentes colores. Nosotros hemos escogido blanco y colores. Comenzaremos echando nuestra glasa en un biberón o manga pastelera. Y para hacer este copo de nieve haremos rayas de fina a fina y después otras más pequeñas en cada línea en forma de uva. De esta forma haremos un copito de nieve. ¡Otra idea! Querían hacer estas galletas de renas. Necesitaremos una galleta redonda y llenaremos nuestro biberón de chocolate. Primero haremos dos puntos en el centro para hacer los rojos. Luego haremos unas rayitas en forma de puerno. Primero una larga y después otras más pequeñas como nuestro coco de nieve. Esta idea es muy sencilla para hacer con los más pequeños y además les encantará. Por último añadiremos 8 puntos en el centro para hacer la nariz. Para ello cogeremos un lacacito de color rojo u hueso que nos guste y lo pegaremos encima. Cuando seque el chocolate se quedará poco. Con un poco de imaginación podéis hacer muchas diseños diferentes. Nosotros hemos usado diferentes cortadores. Con un cortador de círculo hemos hecho los renos y estas bolas de navidad. Con cortadores de estrella los copos de nieve. Los muñecos defensibles hemos hecho varios personajes. Con cuadrados cajas de regalos. Con los corazones, botas o calcetines de navidad. Y con el cortador de muñeco al revés hemos hecho estos divertidos renos. Esperamos que os hayan gustado mucho estas ideas. Y os animamos a compartir vuestras galletas a través de Instagram. Para conocer la receta de las galletas de mantequilla y la receta de la glasa real. No os perdáis nuestros otros vídeos. Si queréis ver más sus tutoriales como este darle a like. Y no os olvidéis de suscribiros, compartir y comentar. ¡Hasta pronto!